¿Por dónde quieres que empiece? Desde donde quieras tú. No me lo puedo creer, venga. Arriba, dientes y ducha, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Te has escapado del centro o qué? Pues venís a casa de un colega, barra libre de todo. Pues yo me apunto. Coño, qué susto. Se acabaron las salidas y se acabó el buen rollo. Los móviles. Ahí lo tienes. Si puedo conseguir otro palo, me da la gana. ¿Cómo crees que ha conseguido dejar a las zapatillas? Pues no lo sé. Habíamos pensado incluirte en él por la rama de acogida. Pero a esto lo habéis hablado con mi madre. No queremos que vengas a casa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Queréis pasta? En diez minutitos os podéis sacar veinte pavos. Me quiero ir. Aquí no te vas hasta que te lo diga yo. Entra ahí. No quiero chino. Te estoy preguntando. Aquí todos sabíamos lo que estaba pasando. No te muevas. No te muevas. Nosotros hemos seguido todos los protocolos en todo momento. Estoy luchando a los demonios por el bien y el mal. Cuando falta el aire el tiempo se detiene. Mañana con el sol yo volveré. No te muevas. 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 No te muevas.